¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ahorita vamos a trabajar en un proyecto, vamos a hacer un sticker con dos colores y vamos a estar utilizando lo que son las marcas de registración y vamos a enviarle el sticker al cliente y él vive en California, nosotros estamos en Indiana así es que él va a hacer la instalación. Quédense, miren todo el video y como siempre suscríbanse y gracias por el apoyo. O se lo pierdan en el video. Ok, bueno y la razón por este canal es para demostrarles que es posible ser tu propio patrón. Despida tu patrón y trabaja desde tu casa si esa es tu meta, es posible hacerlo. Bueno, les vamos a enseñar lo que es el cerebro y el corazón del negocio. Vamos a ocupar una computadora, aquí tenemos la Asus, puedes utilizar una laptop y después vamos aquí a la cortadora de vinil, tenemos la Graftek pero puedes igualmente utilizar Cameo Cutter, puedes utilizar la Titan, cualquier tipo de cortadora de vinil te va a ser posible hacer lo que vamos a hacer ahorita. y vas a ocupar para vectorizar las imágenes, es el CorelDRAW X6, asegúrate de agarrar el correcto. Y el vinil que vamos a usar es el Oracle 651, que ya saben que es el que siempre usamos con el término brilloso, Gloss Finish. Y el tipo de cinta que usamos como ya es de costumbre, Clear Choice AT75, los enlaces van a estar en la descripción del video. Y rápido, les recomiendo este pequeño libro, pueden ver aquí lo tenemos. La razón de este libro es para ver los colores exactamente como son. A veces cuando los buscas en línea, se miran diferentes y cuando los recibes, te das cuenta que es bien diferente el color. Eso nos ha sucedido, entonces para que evites eso, te consejo que consigas este libro. Ya vamos a enviar el vinil, pero al final del video les vamos a enseñar unas herramientas adicionales, las cuales les vamos a recomendar que consigas para facilitar las instalaciones de los stickers. Y vamos a prender nuestra cortadora de vinil. Ya saben, como es de costumbre, vamos a sacar parte del vinil hacia enfrente para que si vas a cortar un proyecto grande, no se te salga de las llantitas. Y a veces termina uno desperdiciando el vinil. Y sobre todo, asegúrate que las llantas no pasen de acá, porque no va a agarrar. Entonces hay que ponerla, reajustarla. Y aquí vamos a moverla un poco también. Más o menos así. Y estas líneas que tiene aquí, estas nos sirven para más o menos darnos una idea de qué tan derecho o choaco está el vinil. Y vamos a hacer esto. Vamos a cortar dos copias. Por eso fue que aventé el vinil hacia enfrente, porque va a estar algo grande el proyecto. Y queremos asegurarnos de que el vinil no se salga. Ok, amigos. Ya terminamos la parte primera del sticker. Y como pueden ver, está grande en distancia. Por eso fue que hicimos ese paso. Ahorita voy a cortarlo para poderle quitar el extra material. Pero vamos a asegurarnos de no cortar parte del diseño. Una vez que lo pones, ya le puedes laquear. Y ahí está. Vamos a chequear bien. Asegurarnos que no corte la parte. Sí, son dos. Ya. Ok. Ahora vamos a hacer eso. Ok. Ya tenemos listo el vinil. Ahora vamos a quitar los cuadros que pusimos con el editador. Que es el CM3. Y ese no lo mencionamos mucho, porque ese es parte de la cortadora de vinil. La Graf-Tech CE 6060. Esa ya viene incluida con la cortadora. No tienes que pagar adicionalmente. Estas son las registraciones que vamos a usar para nuestras capas. Diferentes capas de vinilo. Y así es como se separó en el editador. Para facilitar lo que es el remover el extra material. Este es lo que es la segunda parte de la segunda capa del vinil. Este va a ir encima del color negro. Por eso se mira un poco delgado. Pero vamos a remover también la parte de abajo. Ok amigos. vamos a poner lo que es la cinta adhesiva para transferir el primer color encima de lo que es el fondo y de nuevo tiene que ser estrictamente de esta forma debido a que el blanco va a ir encima del color negro porque el negro es como quien dice lo que es la sombra entonces ahorita vamos a hacer eso vamos a ponerle la cinta y de nuevo vamos a utilizar nuestras marcas de registración que están aquí para combinar los colores y la cinta que estamos utilizando es la at 75 de nuevo para que no se les olvide así más o menos es como nosotros ponemos la transfer tape si tienes otro método que te funciona mejor pues comparte con nosotros y ahí está parece que ya le vas a dar uno de los errores que tendríamos a hacer al principio era que cortábamos muy pegado y a veces ya no nos cabían los lo que son los viniles en adentro del papel que sostiene el vinil y por la razón que tenemos que asegurarnos que quepan bien es porque esta vez vamos a enviar el sticker al cliente el mismo va a ser la instalación por eso es que vamos a tener mucho cuidado como instalamos vamos a lo que va a hacer es que vamos a este va a ser el fondo vamos a transferir el que acabamos de ponerle la cinta encima ese lo vamos a poner encima de este color por eso es que va a poner cintas aquí abajo para que no se nos vaya a levantar con una vez que estemos poniendo encima color blanco vamos a exponer las registraciones y pero voy a cortar parte de esto para que no se nos despegue porque lo que va a hacer es que vamos a combinar un lado primero una registración y vamos a tener cuidado al momento de bajarla que quede lo más centrado posible está al final las letras más grandes tienen un poco más de de tolerancia en cuanto si no quedan exactamente al 100% pero tratamos de evitar que nos suceda eso pero vamos ahora a ponerle la cinta aquí arriba y la razón por la que las poner es para que no se despegue en la parte de abajo ya está sostenida por estas cintas ahora tenemos que asegurar la parte de arriba y es por eso que usamos todas estas cintas para evitar que se nos desajuste lo que es el la siguiente capa por eso es que tuvimos que cortar un poquito más pegado está el de abajo para facilitar el remover esa parte y ahorita hacerlo así lentamente con cuidado evitar que se forme mucha tensión recuerden que el cliente va a instalarlo el mismo que hay que mandarlo perfecto el sticker para que no batalle el cliente pues que tenemos que mandarlo combinado porque nosotros no vamos a hacer la instalación si nosotros fuéramos a la instalación hubiera sido más fácil hacer la combinación en persona directo en el auto usando rapid tag si una de las herramientas que recomendamos también precisamente es el rapid tag cuando está haciendo la instalación tú para lo que es poner las extra capas de vinil y también para lo que es para preparar la superficie te sirve el rapid tag funciona mucho mejor que el agua y ahora lo que va a hacer es que ya vamos a quitar las registraciones porque como el cliente ya no los ocupan otros tenemos que removerlas y para que así no tenga que el removerlas después las registraciones casi estuvo perfecto como mira la alineación bueno amigos hemos llegado al final del vídeo y esto es el resultado final ahora vamos a mandarle así los stickers al cliente él se va a encargar de la instalación y y así es como terminó ya el producto final y aquí hay un producto más que les quiero enseñar es un imán y te voy a enseñar cómo hacerlo con una camión carter así es que sigue el link del vídeo para que te lleve directamente y lo puedas mirar cómo hacerla con una sola camión carter no necesitas una máquina enorme para hacer este tipo de productos les voy a recomendar otros accesorios adicionales los cuales funcionan muchísimo y este es un cutting knife este te sirve bastante para cuando estés cortando los stickers y quieres remover parte del papel aquí les voy a enseñar cómo se utiliza y este para remover lo que es el adhesivo de los stickers que queda cuando lo remueves este es muy bueno te lo recomiendo y el rapid tag este nos sirve para preparar la superficie antes de instalar un sticker y también sirve para combinar diferentes colores para que puedas tú mover reposicionar el segundo color y este también son los imanes que utilizamos cuando vamos a instalar en los vehículos para no tener que usar tape cuando quieres reposicionar los stickers nada más los ponemos en las esquinas y vamos moviendo cuando estamos tomando las medidas se facilita mucho el trabajo si utilizas estos todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo amigos muchísimas gracias por todo el apoyo denos un like compártanos sobre todo suscríbete al canal para que sigas aprendiendo más cosas y para que te conviertas en tu propio patrón nos miramos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!